Devuelvan a Marcelino un traidor porque lo necesitamos acá en Culiacán. Así es que mientras no se reporte Marcelino acá con nosotros como unidad de amistad sin frontera, nosotros seguiremos exigiendo desde nuestros humildes 148 con la antena Roma, toda descalibrada porque no tenemos técnicos, seguiremos exigiendo que nos devuelvan a Marcelino Beltrán. Es el único que nos pesa de todos los que se fueron, nomás queremos a Marcelino Centauro del Norte. Si no nos devuelven pues a ver qué hacemos, pero por lo pronto estamos exigiendo que nos devuelvan a esa unidad y que se cuiden las demás agrupaciones porque los estos escandalosos andan robando unidades, ofreciéndoles radios, ofreciéndoles guarachitas, para que se vayan con ellos porque son los que... buenas tardes buenas tardes mi caso transmite el doctor buenas tardes se los digo yo el porqué de Culiacán que ya ha sido una víctima nos han quitado a la mejor unidad que pueda haber se hubieran llevado otro no, no, no hubiera pasado nada pero se llevaron a nuestro genio se llevaron a el super sabio y eso si nos duele mucho cuídense de todas las agrupaciones cuídense de los escandalosos continentales porque andan ofreciendo radios andan ofreciendo antenas andan ofreciendo hasta direccionales para quitarles las mejores unidades de sus agrupaciones es cierto es cierto ya lo maldije maldito seas Marcelino por las eternidades de las eternidades y que siempre tengas agrupaciones interesadas como los escandalosos continentales que siempre tengas esa clase de regalos porque así nunca vas a tener amistad de verdad maldito seas pero que regrese de todas maneras para arreglar los radios y las antenas no le hace que estén malditos nomás que me dejen la antena Roma a 1.1 vente pa'ca Marcelino vente hola 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 yo creo que si te la van a dejar loco porque creerás que a Margarida 22 metros fíjate bien 22 metros de cable coaxial con conectores bañados en oro de 24 kilates un calibrador de antenas que calibra el radio y todo sin conectarlo al radio así es que lo que tu pidas te van a dar ahí porque todo parece ser que así funcionan las cosas ahí con los escandalosos continentales regalan muchas cosas y que se cuiden todas las agrupaciones que se cuiden todos porque los escandalosos continentales andan robando unidades